A Diego Velarde, porque tiene una breve introducción nuestro director académico para hablar sobre este núcleo de asesoramiento empresarial que es el A.E. Adelante. Nuestro compromiso con el área empresarial busca apoyarlos juntos con nuestros estudiantes y docentes en la generación de mayores ventas, optimización de procesos, mejoramiento de productos, desarrollo de crecimiento económico, expansión hacia nuevos mercados, asesoramiento en exportaciones, consolidación de planes estratégicos, construcción de un buen clima laboral y las diversas necesidades de sus empresas que de manera conjunta podemos trabajar. Gracias a la tecnología de punta de nuestra universidad, el día de hoy las personas que gusten podrán conocer los diferentes laboratorios que tenemos, como el laboratorio de Neuromarket, laboratorios de tecnología, laboratorios de arquitectura, laboratorios de ingeniería, laboratorios de gastronomía, simulaciones de medicina. Yo estoy convencido que juntos seguiremos impulsando la prosperidad y el desarrollo de los antárticos. Muchas gracias. NADA es un proyecto que estamos seguros se va a consolidar en poco tiempo. A nivel nacional, como un aporte muy bien logrado para el empresariado, con el gran movimiento de la industria y emprendimientos que vemos que son emergentes en el día a día. También, completando la formación integral de los estudiantes y fomentando la cultura emprendedora, realmente toda la parte teórica de conocimientos, si no está ligada a la práctica y a la experiencia y el intercambio con los profesionales, realmente esa excelencia no sería dada de esa manera. Estamos, como mencionaba nuestro director, estamos en el tercer año en Santa Cruz. Sin embargo, estamos 35 años en el mercado y en 5 ciudades de Bolivia. Entonces, para Santa Cruz, consideramos que especialmente este campus, que lo van a conocer, que están invitados a dar un pequeño recorrido, va a mostrar y va a generar todas aquellas ideas para proyectos que se van a convertir en una gran envergadura en poco tiempo. Y van a poder apreciar cómo está el progreso de lo que ellos están teniendo desde el inicio de las carreras. Y también las personas que están invitadas a hacer el pequeño recorrido van a poder conocer los laboratorios, como por ejemplo el de neuromarketing. Conocer la percepción de los clientes, cómo lograr un posicionamiento, cómo utilizar las herramientas tecnológicas para poder tener una marca más fuerte en el mercado. Todo aquello que deseen va a estar a disposición, porque es lo que queremos. Integrar la comunidad universitaria, la excelencia académica, con la parte del empresariado y del impulso emprendedor. Así que, bienvenidos nuevamente y muchas gracias por su presencia. Gracias. 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 Gracias.